Hay que venir a fuego. Para que esto es imposible, nos decimos toda la verdad. Y a la regalada, a nadie, lo que no querías enseñar. Y cuando, mi niña, cuando te quedaras. Y cuando, mi niña, cuando te enterarás. Que rompes mi corazón. 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 El secreto de tus manos Que no las habría Descindar Y no guarda mis tesoros Yo ya no te quiero Querer más Cuando preciosa Cuando te enterarás Cuando preciosa Cuando te enterarás Que rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Bueno, ya no guardas Wala 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 Wala